Hola que tal, yo soy el Dr. Osvaldo Lemus y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy interesante. Frecuentemente en mi consulta me preguntan acerca de tratamientos con ácido hialurónico, pero ¿realmente sabes qué es el ácido hialurónico? Antes de comenzar les recuerdo mis redes sociales, estoy en Instagram y Facebook como arroba doctor.osvaldolemos, ahí me pueden seguir mandando todas sus dudas acerca de los tratamientos y personalmente se los estaré contestando. Quiero aclarar que el día de hoy vamos a hablar del ácido hialurónico no reticulado, es el que usamos para hidratar, para mejorar la textura de la piel. Además hay un ácido hialurónico reticulado, el cual sirve para dar volúmenes como perfilamiento de nariz, aumento de mentón, aumento de pómulos, volumen en los labios, pero eso se lo tocaremos en otro video. Y ahora sí, hablemos del ácido hialurónico. Es una proteína que se encuentra de forma natural en nuestro cuerpo, junto con el colágeno y la elastina van a ser lo que le den la textura y la hermosura a nuestra piel. Además tiene un papel fundamental en el mantenimiento de una piel saludable. Pero este, a diferencia de sus hermanas, el colágeno y la elastina, tiene un papel fundamental en brindarle volumen a la piel reteniendo agua, como si fuera una esponja. Sin embargo, como ya sabemos, la piel va cambiando a través del tiempo y entre los cambios que tiene es perder volumen. Y como ya mencioné, esta pérdida de volumen es de los principales factores que denotan una piel envejecida. De hecho, a partir de los 35 años tenemos una pérdida de volumen importante. Se dice que perdemos hasta el 22% del grosor de nuestra piel cuando tenemos solo 35 años. De hecho, se dice que al final de nuestra vida ya perdimos dos terceras partes del grosor de nuestra piel. Por aquí les voy a dejar una imagen donde quiero que vean la diferencia entre una piel joven versus una piel envejecida. Si se dan cuenta, perdemos grosor en los puentes de colágeno, lo cual nos va a dar arrugas, pérdida de continuidad en lo que son las bandas de elastina, lo que va a hacer que la piel quede flácida, y pérdida de alimentos de ácido hialurónico, lo cual le va a quitar volumen a la piel. Entonces, como ya les mencioné, la pérdida y la modificación de estos tres elementos se van a traducir en pérdida de volumen, deshidratación, aparición de arrugas, flacidez facial, caída de los fat pads, etc. Y esto, obviamente, unado con la liberación de radicales libres, pues van a dar la apariencia de una piel muy, muy, muy envejecida. Hay que tomar en cuenta que no solo la edad va a jugar con nuestra piel, también hay elementos a lo largo de la vida como el tabaquismo, el alcoholismo y hasta el ejercicio que van a hacer que la piel se vaya maltratando con el paso del tiempo. Para que no suene muy complicado, les voy a poner un ejemplo. Imagínense una manzana nueva, frondosa, grande e hidratada. Y ahora imagínense una manzana vieja. Ya se ve más frágil, deshidratada, chiquita. Entonces, eso es lo que pasa cuando nuestra piel se deshidrata. Y el ácido hialurónico juega un papel muy importante en evitar que se deshidrate. Afortunadamente, la evidencia científica nos ha dicho cómo vencer a la edad. Y esto es por medio de un tratamiento médico. Hay que tomar en cuenta que como son inyecciones en la cara, tiene que hacerlo un profesional de salud. Y se preguntarán en sí cómo es el tratamiento. Bueno, se trata de aplicar ácido hialurónico de manera intra o hipodérmica por medio de agujas microfinas que se van poniendo alrededor de toda la cara para poder hacer que el ácido hialurónico se ponga donde debe de actuar. Como ya mencioné, se pone de manera muy uniforme y superficial en todo el rostro. Podemos hacer un poquito más de énfasis, poner un poquito más de ácido hialurónico en donde hay arrugas un poquito más pronunciadas. Hay que recordar que como este es un ácido hialurónico no reticulado, no nos va a dar volumen en zonas como surcos nasoyugales, surcos nasogenianos, líneas de marioneta, etc. Como ya lo mencioné al principio del video, para eso necesitaríamos ácido hialurónico reticulado, pero especializado en la zona que vamos a tratar para dar volumen o rellenar surcos. Bueno, retomando el ácido hialurónico no reticulado. Aunque es muy común en los profesionales que lo hagan de manera manual o con la técnica canapache, también hay otras alternativas para que usted no sufra tanto o no lo sienta tan cruento. En lugar de hacer de manera manual las inyecciones, hay aparatos como el microneedling que nos sirven para microinocular de manera rápida y efectiva el ácido hialurónico. En general, el microneedling es un aparato que no depende del pulso del profesional y lo que va a hacer es que de una manera mecánica o una manera electrónica inocule muchas veces con sus nanoagujas, el ácido hialurónico o la sustancia que nosotros vayamos a utilizar. Independientemente de cómo se lo quieran vender, nanopor, dermopen, doctor pen, etc., en sí el tratamiento es el mismo y se llama microneedling. Y se estarán preguntando, ¿en sí para qué sirve este tratamiento? El tratamiento inyectado con ácido hialurónico nos va a ayudar para la prevención del envejecimiento prematuro, alisa las arrugas, potencializa la luminosidad de nuestra piel, va a ayudar a restaurar volúmenes y en general evitar la cirugía facial. Toma en cuenta que el 80% de la apariencia del envejecimiento de nuestra piel lo dan la exposición a los rayos UV y la exposición a la luz de pantalla. Afortunadamente la evidencia científica nos dice que el ácido hialurónico nos puede ayudar a prevenir esto. Independientemente de la marca de ácido hialurónico que te ofrezcan, lo importante es que te lo hagas con un profesional que esté certificado para aplicar este tipo de tratamientos. Hay que tomar en cuenta que las farmacéuticas diseñan este tipo de tratamientos para personal médico calificado y es necesaria la cédula profesional para poder adquirir este tipo de productos. Por eso mucho ojo con quien te haces el tratamiento. Ya que en sí lo difícil no es la colocación del producto, sino la valoración previa que te tienen que hacer para poder saber si eres o no candidato a este tipo de tratamientos. Afortunadamente las farmacéuticas, aparte de ácido hialurónico, le ponen aminobás, ácidos, antioxidantes, minerales, vitaminas que nos ayudan mejor al restauramiento de nuestra piel. Y te preguntarás cuántas sesiones te tienes que hacer. Para un efecto óptimo se programan de una a tres sesiones dependiendo obviamente de cada paciente. Hay que valorarlos antes. Estos efectos son tanto inmediatos como acumulativos. Y el mantenimiento se da en cuanto la persona perciba su necesidad, podiendo hacer una o dos sesiones extras al año. Estudios demuestran que el 91.7% de los pacientes quedan tan satisfechos con su tratamiento que se lo volverían a hacer o lo recomendarían. ¿Y cuáles son las preguntas frecuentes? ¿Puedo ir a trabajar de nuevo justo después del tratamiento? Sí, la respuesta es que sí. A pesar de que depende del paciente, los piquetitos pueden causar cierta inflamación. Si a ti no te molesta, tú puedes ir a trabajar como si nada. Obviamente donde se hacen los piquetes pueden quedar algunos puntos de inserción, pero pues nada que te incapacite. Todas estas molestias desaparecen unos minutos después del tratamiento. ¿Hay riesgos? Bueno, como todo tratamiento médico existen los riesgos. Riesgo de edema, pápula, hematoma, eritema, etc. Y obviamente si no te lo haces con un personal calificado o alguien que ni siquiera es doctor, pues puede causar una infección. El problema no es tanto la infección porque la podemos corregir muy fácilmente, siempre y cuando sepamos cómo corregirla. Por eso es que hay que ser un poquito minusoso con quien te hace el tratamiento. Y obviamente terminando el tratamiento, durante ese día, no gimnasio, no piscinas, no actividades que hagan sudar como sauna y no cocinar porque el vapor cae en la cara y pues eso aparte que deshidrata la proteína puede conllevarte una infección. ¿Los resultados son visibles desde la primera sesión? Sí, los resultados son visibles desde la primera sesión. Vas a ver que tu piel tiene un mejor color, una mejor hidratación, menos arrugas, más flexibilidad, que hay que recalcar que no es lo mismo flexibilidad a flacidez. Y gradualmente entre una sesión y otra nuestra test va a recobrar un aspecto más joven. ¿Es necesario usar anestesia o algún medicamento para el dolor? Bueno, realmente si la técnica se va a hacer manual o con la técnica NAPASH, yo recomendaría poner lidocaina tópica solo para aminorar un poco la molestia del paciente o simplemente para que esté más cómodo y más seguro. Si lo vamos a hacer con técnica de microneedling, realmente no es necesario. Aunque a veces los profesionales de salud nos dejamos llevar por el confort del paciente y le ponemos anestesia, realmente es que la anestesia va a afectar el tratamiento. Si nosotros ponemos anestesia, al pasar la máquina vamos a hacer una especie de pasta entre lo que es la lidocaina y el ácido hialurónico y realmente no va a absorber bien el producto. En cambio cuando lo hacemos de manera manual, con anestesia no pasa nada porque la aguja entra y lo inoculamos. Entonces, si lo van a hacer con microneedling, no usen anestesia. Si lo van a hacer con aguja manual, pues sí usen anestesia. ¿Cuánto dura el efecto? El ácido hialurónico al ser una molécula reabsorbible, lo cual le da mayor seguridad a este tratamiento, hace que sus efectos sean temporales, aproximadamente un año. Esto va a depender de qué tan mal tratada está tu piel, de tu tipo de piel, de la zona que vamos a tratar, de la marca, del producto que vamos a usar y de si llevaste bien tu tratamiento. Un tratamiento óptimo es necesario de una sesión a tres sesiones que son seguidas y que van a ser espaciadas por un tiempo de tres semanas, requiriendo por lo menos un retoque al año. Es importante que consultes con tu médico para que te personalice este tratamiento. Bueno, y los cuidados en casa. Hay pastillas de ácido hialurónico que su real función en el mercado es ayudar en la osteoporosis, aunque también lo usan algunos dermatólogos para el cuidado de la piel. Hay diversos tratamientos tópicos de ácido hialurónico, desde sueros, cremas, etc. Ahí sí tienes que valorar un poquito la marca y valorar la efectividad de tu producto que realmente tenga ácido hialurónico. Estos van a servir como boosters en nuestro tratamiento y pues nos van a ayudar mucho a mantener el efecto que ya tenemos. Los tratamientos tópicos deben ser utilizados de manera correcta y de manera puntuales en ciertos momentos, como por ejemplo, antes de la exposición solar, es muy recomendable usar ácido hialurónico. Como post quemadura, también podemos usar el ácido hialurónico después de la exposición a la luz solar. Y obviamente, pues en la noche, después del baño, te secas bien la cara y podemos usar tratamientos con ácido hialurónico. Antes de terminar el video, quiero volverles a comentar que solo hablamos del ácido hialurónico no reticulado. Aparte está el ácido hialurónico reticulado, que nos va a servir para rellenos dérmicos como en los surcos nasogenianos, en los pómulos, en el entrecejo, perfilado de nariz, aumento de labios, etc. Si quieres saber más sobre este tema, pues te dejo el link del video. Bueno, antes de despedirme, les recuerdo otra vez mis redes sociales. Estoy en Instagram y Facebook como arroba doctor.svaldolemos. Ahí me pueden mandar, obviamente, todas sus preguntas, todas sus sugerencias, seguirme comentando acerca de qué temas les interesan, a ver si hacemos el video. Y pues eso es todo. Les dejo mis referencias de donde saqué toda la información. Y recuerden, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Para aumentar el tono de la cavidad vaginal, que se puede ver afectada en el desempeño sexual, va a ayudar a ondas concavas expansivas que rebotan contra una superficie, dermis superficial, que es donde actúa... ¿Qué es una mácula? Bueno, una mácula es una mancha. Entonces causa una mancha hiperpigmentada. Punto intermedio, lo identifico, lo tenso, técnico. Pero vamos corriendo a ver si llegamos a la comida. Gracias.